UGT Andalucía ha estado 12 años financiándose de forma irregular, según la Guardia Civil. Es la durísima conclusión de la investigación que ya ha dejado 16 detenciones en toda España, las dos últimas hoy mismo en Alicante. Según la UCO, UGT tenía tres vías para obtener dinero público. Inflar facturas, cobrar por cursos no realizados y quedarse con los descuentos que les ofrecían las empresas. Un fraude repetido de manera sistemática año tras año y perfeccionado en el transcurso del tiempo. Así califica la Guardia Civil el presunto desvío del dinero de las subvenciones que UGT Andalucía realizó desde 2002 para financiarse. Son las conclusiones tras la operación que empezó ayer y que hoy ha seguido con dos nuevos detenidos en Alicante. Para Cándido Méndez, aunque respeta la justicia, los culpables son otros. En la UGT, ni en la UGT de Andalucía, se concibe ningún tipo de caja B. Quiero dejarlo muy claro. Un presunto desvío llevado a cabo por varias vías. Una de ellas es el bote. Según la investigación, el sindicato emitía facturas infladas a las que incluso hacían cambiar el concepto a sus proveedores. Y con el sobrante adquirían otros productos, como estos maletines de piel que se facturaron como planes de formación para desempleados. Desde comisiones obreras se han mostrado preocupados. Yo confío en que UGT pueda aclarar suficientemente esta situación y también que la justicia actúe con la mayor diligencia posible. Un desvío llevado a cabo también por otros métodos, como facturar por cursos de formación que nunca se llevaron a cabo. Algo que ha provocado que hoy la Junta anuncie que se personará en la causa abierta contra UGT Andalucía. O el Rappel, descuentos que obtenían de las empresas por comprar mucho. Un margen con el que el sindicato también se habría quedado.